mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy jueves cuatro de abril del año veinte veinticuatro contaremos con la regencia de Júpiter de otra parte tendremos a Mercurio transitando en la órbita de Saturno Neptuno en una conjunción con el Sol y Venus en la casa de Tauro esta configuración astrológica le sugiere a todos los hijos del Zodíaco dejar a un lado las vacilaciones la indecisión la desconfianza y ese temor ante posibles pérdidas económicas tienen frenados a muchos emprendedores que quieren pero que sienten que no pueden hacerlo la sugerencia es que arranquen de una vez de una y por todas con esos proyectos porque lo más peligroso es detenerse a pensarlo tanto el cúmulo de deudas que tienen algunos los están ahogando en el amor la ansiedad en la conquista según esa locación de la luna es lo que viene afectando particularmente a muchos solteros mientras que en el caso de los casados la violencia sigue causando estragos muchos hijos pueden quedar abandonados ante las rupturas que se presentan a diario otras causales para las rupturas amorosas son esa infidelidad esa irresponsabilidad referente a los gastos del hogar la carencia de apoyo a la pareja y finalmente los problemas de carácter sexual así que ubíquense y analicen cuál es su caso y luego si gustan consulten conmigo para orientarles y decirles cuáles son las estrategias a seguir bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy jueves aries neptuno transita hacia la casa de la luna y esta posición planetaria sugiere a la mayoría de estos nativos que están regidos por marte ser realistas veraces consigo mismo porque en materia laboral no pueden seguir construyendo castillos en el aire hay posibilidades pero les está faltando acción y decisión en el amor el mejor antídoto contra los celos es conocer la verdad si me hacen una llamada puedo decirles que tan ciertos o falsos son los rumores en contra de su pareja tauro algunos tendrán ideas luminosas y proyectos atractivos pero mientras que hayan fuerzas adversas y enemigos secretos lo primero que deben de hacer es buscar esa seguridad depurando los centros de energía llamado chakras de lo contrario se estarían arriesgando y estarían transitando rumbo y camino al fracaso en el amor la luna les pudiera proporcionar esa inspiración suficiente para que los enamorados tengan éxito en sus pretensiones amorosas pero los separados no pueden ejercer ningún tipo de presión sobre la pareja géminis en materia laboral la gran mayoría de estos nativos que están regidos por mercurio deben de mejorar esas relaciones interpersonales porque poco a poco con su forma de ser se han venido rodeando de enemigos gratuitos que de momento para vengarse siguen y permanecen al acecho en el amor el diálogo es la mejor y mayor alternativa que tienen todos aquellos que se encuentren en conflicto pero si no le bajan a esa agresividad que manejan muchos seguirán perdiendo puntos frente a la salud tratan de reducir el consumo de la sal cáncer esa terquedad es contraproducente para el ser humano y hoy jueves de acuerdo a la carta natal muchos estarían cometiendo el error de no dejarse en guiar y quieren hacer las cosas a su manera sin tener conocimientos que se requieran para así evitar el fracaso no cierren sus pequeños negocios que tengan háganme en una llamada primero en el amor lo que le digan y comenten los demás por educación uno lo puede escuchar pero no debe de tomarlo como base de la verdad investiguen primero qué tan cierto son los rumores antes de ir a tomar medidas drásticas leo esa locación de marte me indica a mí como astrólogo el inicio de un ciclo de cambios en el área laboral de algunos de estos nativos pero dichos cambios pudieran ser positivos o también pudieran ser negativos eso es de acuerdo al estado en que se encuentren los biorritmos lo mejor es revisarlos y proceder de acuerdo a sus aspiraciones personales en el amor seguir navegando en ese mar de incertidumbre no sólo produce estrés no sino también produce una inestabilidad emocional que pudiera conducirlos a una crisis nerviosa si están dudando de la pareja háganme una llamada gustoso les orientaré virgo hay desde luego mucho potencial hay talento tienen una gran creatividad la mayoría de estos nativos que están regidos por mercurio pero infortunadamente el ocio la despreocupación y esos vacíos mentales no les permiten avanzar de una manera positiva y mientras que esto sucede la economía tiende al colapso en el amor el pasado es mejor dejarlo atrás si se dedican a vivir el presente recurriendo a los beneficios que les otorga el universo entero el futuro emocional y la estabilidad sería una gran realidad libra es posible en el día de hoy que algunos puedan ser implicados en un problema con los compañeros de trabajo eso les pudiera suceder porque hay energías negativas y hay enemigos ocultos que por celos profesionales por envidia y por maldad no comulgan con ustedes en el amor como el psico psíquico orientador puedo decirles que los conflictos siempre existirán entre las parejas pero en algunos casos ya los límites de la incomprensión de la intolerancia y de la agresividad superaron dichos parámetros y la relación transita rumbo hacia el abismo escorpio la conjunción que hay entre urano y mercurio les pudiera estimular la mente pero no les será fácil mantener el enfoque y las perspectivas en el campo laboral es más muchos independientes ante determinados escollos en el camino están pensando en cerrar sus negocios no lo hagan si gustan puedo darles instrucciones de manera personal para que puedan recuperarse en el amor los infieles tanto ellos como ellas se pudieran sentir inquietos y nerviosos y muy preocupados porque las parejas les han dado pistas de haberlos descubierto en sus traiciones y engallos sagitario contrario a sus planes en materia laboral algunos de estos nativos regido por júpiter acosados por todas esas deudas que tienen van a tener que trabajar en otros sitios para poder atender las obligaciones en el hogar será un esfuerzo extra pero bien vale la pena hacerlo en el amor la violencia acabará con muchas relaciones y algunos pudieran terminar sentados en el banquillo de los acusados ante una corte sean sensatos y no agraven mal los problemas ni se arriesguen a perderlo todo traten de tener con la pareja un diálogo en armonía que sea una charla edificante y constructiva capricornio algunos desean independizarse pero primero deben de analizar cómo es el estado financiero con que cuentan la capacidad para invertir dinero y el estado de los biorritmos en el amor muchos están siendo vulnerables ante esas exigencias de sus parejas y esto los debe de llevar a hacer una evaluación si realmente en esas parejas existe un sentimiento puro o únicamente es un interés desmesurado porque las relaciones por interés son muy efímeras en materia de salud algunos siguen descuidando esos problemas que sufren de carácter sexual consulten con un profesional acuario según mercurio retrogrado la sugerencia astrológica para alguno de estos nativos regidos por urano es que se organizan bien en cuanto a lo que tiene que ver o son los recursos financieros eso les permitiría estar tranquilos e incluso hacer ciertos planes de inversión o de ahorro en el amor mientras que los biorritmos estén equilibrados muchos van a poder disfrutar de gratos momentos en la compañía de la pareja frente a la salud lo más conveniente es mejorar los hábitos alimenticios evitar la vida sedentaria consumir mucha agua y aumentar a diario la rutina de ejercicios piscis de acuerdo a la carta natal y de acuerdo a la posición del sol es probable que algunos les hagan hoy propuestas para negocios pero hay dudas hay temores hay vacilaciones no se preocupen puedo guiarles puedo orientarles de momento eviten tener tratos con aquellos nativos que pertenecen al elemento aire géminis libra o acuario en el amor deben de tener en cuenta que la pareja necesita su espacio pero algunos la están asfixiando no sólo con los compromisos adicionales sino con esos celos sin razón y sin motivo alguno mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras no se les olvide visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse al despedirme les deseo de todo corazón que en vuestros hogares a partir de estos momentos reine la paz reine la armonía y que reine la felicidad un bonito día para todos ocho no 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 Gracias por ver el video.